Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Ralasa y vamos a continuar con esto que es Washington Mansion ¿Por qué? Porque quiero, ¿por qué? Porque sí, ¿por qué? No tengo idea Ok, vamos a continuar, estuve bastante, bastantes horas tratando de conseguir todas las estrellas necesarias desde la última vez y conseguí 88 La última vez, si mal no recuerdan, me quedé en ceros, no, bueno, no me quedé en ceros, cabe resaltar que hice unas cuantas, conseguí algunas cuantas estrellas, tenía ahí unas cuantas Así que técnicamente desde la última vez conseguí varias, pero no sé cuántas, la verdad, sinceramente fueron tantos días y ha sido más de un mes que no grabo ni subo nada de esto He estado jugando fuera, pero en fin, tenemos esto también, que es bastante importante, lo que es paraíso del panda rojo Después vamos a intentar conseguirlo, ir avanzando y demás, pero eso yo lo voy a hacer un poquillo, por así decirlo, fuera de cámara, por así decirlo Porque tenemos cosas que hacer, ¿qué tenemos cosas que hacer? Pues decorar, obviamente, tenemos que recortar los setos para empezar Así que vamos a irnos allá, vamos a recortar un poco los setos, ahí está un poco recortado, ya se ve más bonito, más elegante, más acá Faltan los setos de abajo, obviamente, pero bueno, todo jardino que se aprecie, se para admirar su obra antes de pasar a la siguiente Es como si apenas acabamos de empezar y el hen ya ha mejorado muchísimo, sí, sí, está recortando esa exuberancia de cuando Jane y yo paseábamos por aquí Pero eso ya es agua pasada, sí, 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 ok, vale, perfecto, perfecto, tenemos los setos, vamos a investigar el ruido Ah, esto es del ruido, creo que, vale, vale, vamos a ver qué ruido hay, la verdad no me acuerdo Un momento, creo que oigo a alguien llorando Ah, los pollos, este, se cayó uno Un pollito, 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 chicken, gallina, que, ok, ya no es, bueno, sí, pollito Oh, pero sí es un pajarito, pobrecito, tenemos que ayudarlo a volver a su casa Me pregunto si Shiny, que es la gata, puede hacerle daño, así que hay que localizar su nido ya En serio, en serio, localizar su nido, lo tienes ahí arriba Lo tienes ahí arriba, ok, devolver pollolo al nido, vale, por lo menos Esta mujer me estresa, en serio, esta mujer me estresa Me estresa más que no, que Dora el Explorador, no me estresa, no me, no, me estresa más que ella, la verdad Pero esta de aquí sí se me estresa, sinceramente sí me estresa Viva, el pajarito está en casa, ¿has visto la expresión de alegría y relaza? Vale Yo también estaría contento si viviera en un árbol tan bonito, vale Por no hablar de la vista del pájaro del jardín Uff, ni que lo digas Vamos a darle de comer, al parecer Compra al piste Ah, vale, primero compra al piste, después dárselo Uff, 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 uff Pues esto ya lo tenía completado, ¿por qué me aparecía ahí el tronco? Venid a mami, pajaritos, eso es comer hasta llenaros la pancita Cierto, yo hice esto, ya me acordé ¿Sabes qué hay quienes le ponen un cascadero a sus gatos para alertar a los pájaros salvajes? Hmm, la cara de Shiny ¿Lo has oído Shiny? Ya puedes ir dejando en paz a los pájaros si no quieres pasarte el día con un cascadero sonando en el cuello Ok Ah, mira, así se quitó el de este, vale El tronco Ok, ya por fin Recortar los setos de aquí alrededor Por fin, por fin Ya va a ser algo bueno Ahí está, Ayra, qué hermosos Qué hermosos y guapos están Ahora me falta continuar con los demás Uff, ¿sabes? ¿Sabes para lo que sería perfecto este riconcito? Para el té de las cinco Te va a encantar Relaza, ok Loca Diga, está bien Dice, coloca la losa de piedra Uy, vamos a ver qué losas hay o solamente hay una Hmm Qué piedra más bonita, una elección de la más elegante Relaza, mmm ¿Sabes lo? Linaré este lugar, muebles bonitos, rodeados de flores de colores De hecho, no estaría mal añadir iluminación literalmente Empecemos con eso Ok, ok, vamos a ver qué tenemos por aquí Un poco de esto, un poco de aquello Ok, despejar el parperre No, primero despejar, creo yo, ¿no? Creo que sería mejor primero despejar un poco Limpiarlo Y ya limpiecito, ahora sí le pones las cosas Hmm O aprende rápido, tienes el talento innato para jarniar Yo creo que las dos cosas Ok Qué detalle, pero dudo que nunca se llegue a dar como a ti Lo tuyo es increíble Me alegro de contar con tu ayuda Ha sido bonito descubrir las cosas Sorbellar y conocer uno más al mismo tiempo Me apasiona la jarniaria y conocer gente Créeme, esto es un placer Amigos de la jarniaria tienen mucho en común Cuanto más esfuerzo le dedicas, más florecen Ok Qué bonito pensamiento Primero Las flores Plantar las flores, obviamente Primero que quede el lugar bonito Y después dejas la mesa Si no queda de más Uy, este me gusta Pero el detalle no es ese O sea, uno así Un arreglo así simple, sencillito Con este o con flores normales como estas Creo que pega más con el tono general, ¿no? Aunque si esto lo hacemos más llamativo Tendremos que poner los tulipanes estos con el mini molino Pues se me hace muy exagerado el molino, sinceramente Aparte de que se ha de llegar a ensuciar muchísimo el molino Ok, estoy pensando demasiado No, creo que hoy algo sencillo como esto Creo que está bien Algo sencillo así Creo que está bastante, bastante Esa suele ser resistir Me recuerda a las primeras que planté aquí con Jane Por incluir que Ritz frecuentaba mucho la mansión por aquel entonces O sea, que estás viendo con esas desagradables visitas Vaya tipejo La verdad es que Jane y Ritz se llaman muy bien cuando lo conocí Jane se quedó muy triste cuando discutieron Lo pasó muy mal en esa época Ah, pobrecita Y Ritz se llevan bien Me pregunto qué ocurrió Algún día lo descubriremos Ok, tenemos que plantar esto Tenemos que colocar Lámparas Primero los muebles Creo yo que aquí ya en este punto ya podemos colocar un poco los muebles Queda bien con los azulitos y el blanco ese Creo que un buen contraste sería este El azul este Creo que este azul queda bastante, bastante bien De contraste con las flores de arriba Aquí son diferente tonalidad pero Aún así Esta silla para exterior maravilloso Como es una buena calidad aguantará Si haga el tiempo que haga No se me ocurre un lugar más denso Para relajarme y disfrutar del jardín Todo su esplendor Esplendor, perdón Ok, ok, ok Camino nuevo Caminito, cierto Es cierto que se falta un camino de aquí a allá Caminito nuevo No está nada, nada mal Uno que contraste No, uno sencillo Así que no resalte tanto Porque este rojo Creo que no queda mucho con el otro Si resalta Se resaltaron un poco más las Esto pero Que sí me gusta la de ladrillos Caliza cuidada La de caliza está muy bonita No, pero la de caliza Es más como Sencilla Y un poco en general Porque si te fijan Esto de acá es azul Con rojo Y aquí es de este siluco Ah, pero lo hubiera puesto rojo Qué bueno No puedo cambiar Bueno, ni modo Ni modo Ni modo Las cosas Las cosas hechas Hechas están, ¿vale? Vamos a colocar la lámpara y ya Pero sí hubiera sido Un buen contraste con el rojo Aquí por ejemplo Este rojo es demasiado Así Este azulito Están más sencillitas Eso no lo niego Esas de aquí Están un poquito más sencillas Y están más en contraste Pero el rojo Ese de ladrillo Es que si hubiera quedado bien Hubiera hecho un buen contraste Un contraste pues más o menos Con el Con lo otro Pero bueno Recortamos los setos Esto debería de De bastar Uf, uf, uf Ah, miren Los setos van por acá Por abajo Y está totalmente cerrado Aquí ya Es un buen rinconcito Quedó bien, quedó bien Es maravilloso Lo bien que queda El seto bien podado Es como quitarle al polo Una figurilla antigua Aún queda mucho por hacer Vamos a descansar aquí Quien lo llama Don Ricón del Amor Oh, ese nombre seguro Que tiene detrás Una gran historia Y su amante secreto Ah, cierto El famoso amante secreto Los que no lo saben En una de las cartas Creo que tenía un amante Descubrió unas cartas En uno de los libros Cuando estaba en la Creo que en la librería Cuando estaba recogiendo La librería Encontró creo que unas cartas Algo así No recuerdo bien Pero sí es cierto Tiene un amante Si tomamos un té Tranquilamente Y me cuentas más No pongas Te conozco ¿Tú también quieres saber más? Claro que sí Me conoces bastante Bastante bien Pero sí Encontramos algo Algo con Algo relacionado En unas cartas Sentar Sentarse Con Vamos a ver De qué habla Vamos a ver Vamos a ver Vamos al chisme Qué buenos recuerdos Me trae esto Me encanta tomar el té Con amigos A mí Y a mí Oye Cuéntanos más De ese amigo Especial Jane Por cierto Ah, nunca lo conocí Eso sí Jane siempre insistió En tener setos Altos Aquí Hmm Una vez le pregunté De por qué Y me dijo Que era Para hacer este rincón Más privado y romántico Curioso Muy curioso Hmm A lo mejor Jack y yo Podemos seguir Con la traición Cuando deje de hacerse El duro El duro no Es que está tonto El pobre Seguimos Tengo la llave De la puerta Que hay por aquí Deberías Seguir funcionando Ok, 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 ok Ok, vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Dice Abre puertas Del viejo Arco Del arco viejo Uy, este Ándale Que se cayó Le van a tener que llamar A este tipo Yo sí Pero no puedo Decirlo No del arco En fin Ahí viene Ya Sabe que te pongo Tranquilo Estoy No Ya, ya Pobre arco Ah, mundo cruel Haberme llevado a mí Sabía 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 Que algo relacionado Con madera Atrairía a este tipo Y hasta la otra Se pone de cara De Ay, Dios En serio Perfectamente Al menos físicamente Estará bien Ya que estás aquí Puedes ayudarnos A construir Un nuevo ¿Quieres Jake? Por fa La cara de Claro que sí Ok A ver Creamos uno A ver Uno que concuerde Aquí con el estilo Un estilo más Acá Ok, ok Dos horas 500 Obviamente Obviamente Puede haberlo dejado ahí Sinceramente Uy Este de las flores Aquel azulito Uff Queda De rechupete En contraste Con esto azul Ya habíamos dicho Que el jardín Un poco más tonal Aguanta Azul Rojiza Así, ¿verdad? Así que Este azulito Creo que queda bien Creo que es un poco exagerado Para mi gusto Sinceramente Pero queda bastante bien Terminé Cuando no tenía a Claudia Me ha llevado más tiempo No tenía a Claudia Pero ¿A qué? Ha quedado bien, ¿sí? ¿Quién es Claudia? ¿Es tu nueva carpintera? ¿Cómo es que no me había saludado de ella? Claudia va a hacer su martillo Sus sierras O algo por el estilo Novia Claudia es mi martillo de confianza Como vine corriendo Me lo he olvidado Bueno Hasta más ver Les dije ¿Tú a dónde vas? Parece aliviada En fin A ver cómo está todo El otro lado de la puerta No quiere saber No quiere saber No quiere saber Uy, esa era como una piscinita No Como un laguito No veo nada que pueda mejorar Echando el esfuerzo Que no pueda mejorar Uh, un estanque Ah, ese es un estanque Está hecho una pena Pero sería genial Poder restaurarlo Ah, mira Ya puede entrar y salir por aquí Ah, mira Tú Ya puede entrar y salir por aquí Fácilmente Ya todo esto ya está conectado Vale, vale, vale Hasta la gata Sabe Cómo entrar y salir En fin Continuemos Continuemos Uy, llevaron 13 minutos Vamos a hacer este El topario nuevo No Vamos a ver Topiario nuevo Este del recorte Ah, mira, mira A ver Podemos ser un poco ostentosos Poner una jirafa Poner un cisne O simplemente un espiral O sea, algo sencillo Yo Ya lo había dicho Me voy por las cosas sencillas No están acá Así que Prefiero lo sencillito Así que no se vea tan extravagante Ni raro Así ya se ve Se alcanza a ver bastante bien Bastante bonito Y suficiente Este topiario es Super frondoso Qué bonito Por favor Empieza a atender La alegría que da la jardinería Me alegro de hoy Lo fue aquí Donde redescubrí Esa alegría Tras haberla perdido Un momento Pero si trabajabas En esa empresa De Flores Cuando conociste a Jen ¿No te gustaba tu trabajo? Sí, pero ahí ahora Me hizo darme cuenta Que la empresa Me mantenía alejada De mi pasión Qué ironía, ¿no? Sé Creo que yo Son muy así Las empresas Por eso no me gusta Trabajar para empresas Así En fin Supongo yo también Me aburriría Trabajar en una tienda De muebles En vez de Correo Mobiliar O chulo Que lo digas Vamos a la última Ya para terminar Que esté el otro lado Que obviamente Va a ser una espiral También Para que concorde Por el amor de Dios Imagínate que No lo hago concordar Olvídate No es nada Sino realmente Admiro mucho A Christian Mesa De hecho Me gustaría Ser amigo de Christian Mesa Para empezar Estaba hecho Para mi trabajo Comencé a descuidar Mis obligaciones Pero preferí estar aquí Disfrutando la jardinera De verdad Cuando no estábamos Plantando podando Hablábamos de jardinera Jen siempre estaba Tomando apuntes No será nada mal Y tranquilo Tiene apuntados Todos tus sabios Consejos de horticultura Ok, ok Ahora sí Vamos a dejarlo por aquí Sé que es mucho Y demás Pero vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a ver Qué otras cosas Ya después Podemos hacer Y demás Voy a tratar de ir avanzando Todavía con lo demás Porque aquí Lo principal Es estar decorando Según yo Así que Pues eso Simple y sencillamente No tengo más que hacer Nada más que decir Simple y sencillamente Que espero Espero realmente Que les haya gustado Y bueno Ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sé Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Hasta el próximo video Y si se acaban de dar cuenta Sí Es de lo de Pascua Lo estuve haciendo El evento Y todo eso Hace un buen De lo de Pascua Y lo dejé así como de Pascua No sé ni por qué La verdad Pero bueno Y aquí tiene de Halloween Lo curioso Aquí es Pascua Y luego Consiguiente Halloween ¿Se fijan? Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Como dije Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Sean felices